Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaline, vamos a continuar con Pancho Clapsy. Y me acuerdo que en el episodio anterior nos dijeron que fuéramos a hablar con el Don, porque ya hemos subido un poco. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puede ser esta? O... Trabajar con él y que él me pague... Pero prefiero trabajar con él. Ya, o sea también puedo hacer lo otro. Y para trabajar con él necesito terminar... Terminar la liga, por decirlo así. Terminar la liga completa, o sea que no... Me está dando la opción como en el vivo, pero no... No influye en nada, por ahora. O sea, me está dando como que las dos opciones. Pero para poder trabajar con él necesito subir al máximo rango de esa liga, por lo menos. Así que para qué, mejor evito eso. Por ahora, no creo que llegue a tanto rango, la verdad. No creo, puede ser que sí, no sé, no sé la verdad. Estaba intentando entrenar las dos cosas. Sobre todo fuerza, quiero subir fuerza lo que más pueda, la verdad. Una vez que la tenga en 8 me olvido de la fuerza y me paso a otro lado, la verdad, en serio. Si, es como para dejarla en un lugar que... O sea, dejarla como que bien, 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 bien. Y ya luego de eso, me puedo despreocupar un poco de la fuerza. Como dentro, no sé, del soy más voy a tener ese... Necesito ese skill para... Para ganarlo, ¿sí? O sea, para ser más fuerte. Pego mucho más. Entre más fuerza, más pego. Y ya lo dejé todo en 4. Entonces, la idea sería ahora dejarlo en 8. Y tener las dos especialidades. Tanto de velocidad como fuerza. Es como mi meta. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos, miren, ahora él lo hago trizas. Y le gané rápidamente. No fue problema alguno. Tengo 26 puntos. Y aún no lo voy a repartir acá. Lo voy a repartir especialmente acá. O sea, me diría que quiero irme por eso. Entonces, si me voy por acá abajo no me va a servir. Entonces... Este... Si me voy por él tampoco. Entonces me tengo que ir por este. Por este golpe. Que me va a dar toda esta rama. Entonces tengo toda esta rama abierta. Entonces me faltaría comprar este. Y me va a llevar a ese al final. Estamos bien. Y de aquí... Me faltaría eso. Me faltaría lo de la chica. Pero por ahora no lo voy a hacer. Pues ya estoy cerca. En serio estoy muy cerca de completar el juego. De hecho, sí. Porque... Tengo que hacer... O sea, lograr algunas bases de los skills. Para mantenerlos arriba. Ehm... Y yo creo que en base a eso ya... Logro... Ganar más peleas, ¿no? Voy a cumplir todo el método. O sea, que es lo que te piden. Como la historia, por decirlo así. De alguna forma. Ehm... Si la idea sería completarlo. Pero no sé. Vamos a ver qué es lo que sucede. No me puedo adelantar todavía. Por falta bastantes episodios. Pero... Voy adelantando igual. Ya tengo 6. La verdad que... Está súper bien. Igual ahora voy a bajar un poco. Porque... Se va a acabar el día. Se va a acabar el día. Y yo voy a seguir durmiendo. Pero el día sigue igual. Puedo seguir entrenando. Y... Subirlo nuevamente. No sé. Pues una cosa por otra. Después hay que... Eh... Que la... Son dos. Entonces tengo un skin nuevo. Que... Definitivamente... Es que era un combo. Era este. 11. 11. Entonces... 15. 11. 14. Entonces... Creo que... No sé si me convenga. Porque tengo acá. 15. 11. Que pierdo de estamina. 15. 14. 11. Que pierdo de estamina. Y 6. Que pierdo de estamina. Pero pego 12. Entonces... Por ahora no me voy a despegar. Entonces... El tipo es muy rápido. Eh... Son dos tipos. Ya no es uno. O sea... Ahora sí va a ser más complicado. Todavía. Yo no creo que lo logre. Pero me va a servir para ganar punto. Eso sí... No lo dudo. Entonces lo que voy a hacer es... Wow. Le pegué un combo que lo dejé. Pero... Idiota creo. Perdió la mitad del cerebro. Para poder pegarle ese combo. Wow. Entonces... La verdad que son dos. Si le gano a uno me siento feliz. Si no... Bueno... Me siento igual feliz. Le gané a uno. Jajaja. Y no me dio nada. Porque como eso... No me va a ganar. Pero... Pero... Bueno... Igual me siento feliz. De haberle... Haber derrotado a uno. O sea... Es como que... Es a mi meta. Hace lo que se puede. Hace lo que se puede. Entonces... Si... Compraré una poción para la pelea que viene. Serio que sí. De velocidad. Te ayudan mucho, mucho. Demasiado. Y... Si quiere llegar a ser campeón de la liga. Lo voy a necesitar. Entonces... Si le voy a comprar de todas maneras. Pues... Por ahora me voy a centrar solamente en fuerza. Como les había comentado antes. Quiero llegar a 8. Aún... Aún me faltan muchos puntos de skill. O sea... Tengo que tener por lo menos... No sé. Unos... 60 por lo menos. Creo. Para llegar a lo que quiero llegar. Así que... Falta todavía mucho. Y tengo 2. Así que no... Pero me puedo ir adelantando con el tema. Así que... Mejor. Mejor aún. Y se va a acabar el día. Y ya... La pelea se puede hacer. Pero antes de hacer la pelea. Voy a irme a la tienda. Y voy a comprar la poción que les dije. Que es la poción de... Agilidad. Entonces ahora si... Peleo. Soy mucho más agil. Debería ayudarme. Debería. Si el tipo no se corre. Debería. Pero se corre todo el rato. Realmente. Es rapidísimo. Me va a matar. O sea... Me va a pegar. No voy a lograr ganar. Nada que se pueda hacer. Así que bueno. Eh... Voy a ir acá. Eso es... Son como cosas que... Son como las cosas que he conseguido. Creo. Me parece. Lo veo como así. No estoy seguro. Pero... Creo. Igual podría dedicar algo de tiempo. Hablando con... La chica esa. Y ganármela. O sea... Y aprovecharlo de la tortuga ninja. Que eso también es... Algo que debería hacer. Son... Tengo dos días de agilidad. O sea... Eso quiere decir de que... Tengo tiempo todavía. Aquí solamente gasto tiempo. No... No gasto nada más. Converso con ella. Es lo único que hago. Ok. Entonces... Ahora sí. Ya me voy. A dormir. Hay un ratón aquí cerca. Y... Lo puedo oler. Ha estado comiendo tu comida. Jajaja. Fruits. Lira vive. Amado. Y no he comprado comida. Es decir... Algo que debería hacer. Igual me gustaría ir a pelear con la tortuga ninja. Pero... Por ahora no. Por ahora no puedo. Por ahora no puedo. Pero sí voy a hacer los... 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 Los deliviris. De todas maneras. No puedo. No puedo. Pero sí. Y no. Eso sí lo voy a hacer el torre. Entonces, ya prácticamente está por acabarse el día Necesito entrenar un poquito más O sea, si uno va a bajar mucho la verdad O sea, yo creo que me voy a tener que ir al gimnasio Porque no No sé, no Solo puedo entrenar fuerza como que en un sitio Y necesito tener más fuerza aún Chicos, me voy a despegar, ya saben, suscríbanse al canal que arriba Déjenme like ese video, comenten abajo, ya saben que abajo me van a ver el link y se vuelven al equipo, la hacen clic Los va a llevar directamente a TGN Desde ahí ustedes pueden comunicarse con ellos Esperen su respuesta, si es que la respuesta fuera positiva Ya saben, como siempre les digo No firmen el contrato inmediatamente Pueden saber realmente que están firmando algo Que les va a convenir a ustedes Como canal, no lleguen ni firmen Consejo que se los doy con mucho cariño, en serio No lo tienen de inmediato Vean bien ganar así Y eso chicos, voy a terminar esta pelea Espero ganarla esta vez Y ver si es lo que pasa Espero ganarla, no estoy seguro Tengo fe, tengo fe, tengo fe, vamos a pegarle al tipo Entonces si se va a quedar sin estamina Bien Entonces, uno fuera Eso es positivo Vamos a ir por ese otro Este creo que es más lento incluso Así que, guau Me estoy dando duro Primero torpe que me pega Y gané Genial Oh, me dio 150 plata Me dio mucho dinero Así que eso chicos Nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!